Música Muy buenas a todos y bienvenidos a la entrevista al espacio de Radio Televisión Mogán que hoy es especial porque dedicamos al 28 de junio concretamente el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ Plus y para ello contamos con dos invitadas de lujo. Para mí por un lado tenemos a África Camble del municipio de Mogán ya te hemos entrevistado alguna que otra vez y por otro lado también a Eva Pascual de Crisalis y con ella charlaremos un poquito de los problemas del colectivo de cómo está funcionando, cómo está a día de hoy. Un colectivo como digo 28 de junio Día Internacional se conmemoran los disturbios de Stonewall y un colectivo que ha sufrido durante siglos evidentemente voy a dar un dato simplemente el 17 de mayo del año 1990 la Organización Mundial de la Salud ya quitaba ese estigma de enfermedad, la homosexualidad fíjense eso hace apenas 20 y poco, casi 30 años ¿no? 30, una cosa así, más o menos hace poquitos años pues era considerado una enfermedad. Chicas, ¿por qué es interesante que se celebre el Día del Orgullo? ¿empezamos por Eva? Porque lo que no se ve no existe y es verdad que hay gente que dice bueno pero es que no haya etiquetas ya es fácil decirte desde el privilegio de no necesitarla entonces cuando tú te vives en una sociedad donde te espera donde tienes leyes, donde tienes derechos claro que no te hace falta nada África, ¿tú qué opinas sobre este tema? Pues yo opino y considero que también o sea, un poco como Eva que también es muy importante celebrar el Día del Orgullo es decir, el Día 28 para poder concienciar, visibilizar y dar información a la sociedad y a la población en la que vivimos a día de hoy porque creo y considero que que todavía en plena actualidad en pleno siglo XXI sigue haciendo mucha falta enriquecer a la población y a las personas de todo este tipo de información de que es una realidad, de que existimos y somos personas iguales de humana y de corazón que cualquier otro y que no se deben de estar privando de todo este tipo de cosas que están sucediendo en nuestro día a día que necesitamos tener los mismos derechos que los demás y que eso se pueda dar a ver así y respetándose la causa respetándose a las personas que pertenecen al colectivo como a cualquier otra ¿Creen que realmente hemos avanzado avanzado la sociedad en ese sentido? A ver, la sociedad ha avanzado en Canarias en los últimos nueve años hemos hecho muchas cosas y muchas bien yo creo que además la comunidad autónoma canaria puede estar orgullosa porque incluso yo creo que hemos exportado orgullo, colores, personas LGTB de referencia leyes incluso leyes, protocolos o sea, yo creo que hemos hecho mucho trabajo es verdad que en los últimos dos años también la sensación es de que se vuelve a juzgar a la familia se vuelve a juzgar a las personas trans yo creo que socialmente sí hemos dado pasos atrás en los últimos años y yo creo que parte de culpa de esa realidad ha sido, bueno, pues que a veces los medios de comunicación utilizan a las personas trans y al colectivo para herir, para hacer daño yo a veces he llegado a pensar en casa porque te daba o por llorar o por reír porque es que había cosas de verdad que España no tiene cosas con las que ponerse las pilas trabajar entonces a veces la sensación que yo tenía en casa es bueno, ¿qué me están queriendo ocultar? para que esto sea tan relevante cuando en teoría es importante evidentemente para las personas que lo vivimos pero es para una minoría de la sociedad o sea, ¿cómo hemos copado y ocupado tantas horas de televisión en prime time haciendo daño? porque ha habido mucho daño hecho ha habido mucho drama mucha banalización sobre el tema eso sí es cierto eso les quería preguntar porque a nivel audiovisual yo pienso que los últimos años se ha avanzado mucho con materia del colectivo hemos visto series como Veneno muy famosas muy premiadas pero realmente África, por ejemplo has notado que tras estas series se ha cambiado algo en tu día a día la sociedad la visión que se tiene a ver, yo creo que sobre todo lo que más se ha cambiado a día de hoy a partir de ver a lo mejor anuncios, series o cualquier tipo de programa en el que se vean cosas del colectivo y la realidad pues es cierto que muchas personas ya se animan a formar parte del proceso a decir pues yo soy de X forma yo soy de X persona y me voy a manifestar como tal es cierto que en el ánimo de como te digo de poder darle valor y ser portavoz de esas personas para que esas personas puedan alzar su voz sí que han ayudado ese tipo de contenido porque al fin y al cabo una persona que no requiere información o que no sabe por dónde ir ve ese tipo de series como por ejemplo la que dijiste la de la Veneno y dice Jolín, ella fue una persona que reivindicó un montón fue una persona súper luchadora en los tiempos de antes que era mucho más complejo todo ahora que poseemos información que poseemos fundaciones que poseemos muchísimos conocimientos porque yo no lo voy a hacer y entonces se tiran a la piscina y dicen pues voy a ser la persona que siempre he sido pero es cierto que ante otras cosas pues como dice Eva también es cierto que ha habido contenido que ha hecho mucho daño y que ha hecho que también la sociedad al verla en vez de enriquecerse de una información positiva y próspera para avanzar retroceda y se cometan ese tipo de ofensas insultos o que las personas no sepan o conviertan esa información en negativa sobre todo África porque yo creo que hay una percepción social de que las personas cis heteronormativas sobre todo están por encima de los demás quiero decir como que de repente las personas trans son habitantes de segunda entonces oye aquí todos tenemos que tener los mismos derechos hablamos de derechos humanos de derechos básicos yo no estoy pidiendo para mis hijos cosas distintas yo soy madre de una persona trans y una persona cis y yo lo que quiero es que tengan los mismos derechos el mismo acceso al cole las mismas oportunidades en las extraescolares la misma oportunidad en la universidad si van o no y sobre todo en su vida adulta o sea quiero personas felices que hagan lo que quieran ser punto pelota y porque parece como que que a día de hoy el hecho de tener una etiqueta ya no solo ser una persona trans que sí que nosotros las personas trans es verdad que como que hasta incluso se nos privan en muchos más sectores oportunidades como acabas de mencionar pero es verdad que el hecho de tener una etiqueta ya sea del colectivo como de cualquier otra te hace como que la persona así o la persona que no la posee esté por encima de ti y no te tienen por qué pisar porque al fin y al cabo tú no dejas de ser persona tú no dejas de tener el corazón en el lado izquierdo tú sabes que todas las personas somos iguales incluso me atrevería a decir hablando de este tema que hasta lo contrario mucha gente dice que que tenemos o tienen privilegios con estas nuevas leyes que están saliendo que se beneficia más al colectivo en concreto que porque se trata como pobres desgraciados por así decirlo de una forma muy muy y también mucha gente dice que estando bajo el paraguas del colectivo nos estamos separando del resto de la sociedad ustedes qué opinan de esto me parece que es hablar desde el desconocimiento la realidad son los números reales lo que vivimos las familias los que viven las personas trans en su edad adulta y es que el acceso al mundo laboral no es fácil en general en particular para las personas trans algunas personas de TV pero sobre todo las chicas trans entonces oye seamos realistas y vayamos a los números la Complutense acaba de sacar un estudio un estudio adict donde hablamos de las realidades laborales y los números revuelven las tripas por lo menos a las familias entonces tú dices a ver que es que aquí nadie se beneficia de nada es que tú ya lo traes hecho sí y además yo siempre pongo el mismo ejemplo Eduardo ahora salimos de aquí y a las personas TIS les pedimos el DNI la tarjeta sanitaria ahora en Canarias porque la hay pero todas las comunidades autónomas no están igual y vívanse vívanse su vida real sin la documentación que les requiere vayan de viaje pónganse malos de urgencia perdón o sea por ejemplo yo siempre pongo otro ejemplo que la gente dice no puede ser yo no me puedo ir de viaje de vacaciones con mi familia donde me dé la gana porque hay sitios donde mi marido y yo acabaríamos en la cárcel por haber permitido que nuestros hijos sean libres de vivirse y eso no claro como no se sabe porque nadie lo cuente y tu hijo también como lo peor por ser claro y yo temblando de que no se te ponga malo para ver qué te dice el médico y de repente yo qué sé porque tenemos que explicar que formas parte de Crisales para que no lo sepas soy mamá del colectivo porque soy mamá de un pequeño trans y bueno la realidad que vivimos las familias es que simplemente queremos que tengan derecho al igual que sus primos o hermanos o sus compites del cole no pedimos más o sea esto no es bueno y ya no hablar de este ruido mediático del cambio de sexo de la nueva ley o sea que yo creo que la gente es que no se lee las leyes habla desde el conocimiento le encanta mal meter y las malinterpretan también porque parece que pero por qué te crees algo que no has leído o por qué te crees que alguien dice algo y es verdad porque es que esta ley a ver si sabemos que sanidad y educación son competencias de la comunidad autónoma esta ley solamente puede legislar la parte administrativa competente a los registros civiles es decir todo ese ruido que han dicho de es que van a operar a los niños es que cuidado con la infancia es que cuidado nadie más que sus familias queremos que estén bien eso va a empezar y esto va del cambio de género de la letra del DNI yo pregunto Eduardo a ti la M o la F en el DNI de mis hijos te hace mucho daño y que al final y tampoco te define como persona pero en cualquier caso la necesitas a lo mejor como adolescente o como la necesitas necesitas que tu DNI se corresponda con quien eres completamente y ese derecho es del resto exacto entonces esta ley solo nos permite a las familias esa letra yo no tengo por qué operar a nadie si esa persona no quiere es más lo que evita esta ley evita 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 esos tratamientos obligatorios que antes si teníamos con la ley anterior nos obligaban a hormonarnos nos obligaban a operarnos o sea justo esta ley hace lo contrario que hacía la anterior por aquello que en la tele nos acusan a las familias si te hacía someterte ante un proceso por el cual a lo mejor tú no tenías ni el pensamiento de pasar pero ya lo tenías que hacer simple y llanamente para poder tener en el DNI la letra con la que tú te sientes identificada pero es que eso es lo que han dicho de esta ley exacto y la gente eso lo ha creído me parece increíble y lo que han hecho es daño social justo lo que queremos es protegeros de si no te quieres hormonar no te hormones si no lo necesitas si no te quieres operar no te operes es más siempre digo igual cuántas personas TIS se operan orejas nariz pecho culo abdominales anginas es que me da igual al final quien soy yo para opinar sobre el cuerpo de otra persona claro que cada uno es libre que haga con su cuerpo lo que quiera pero es que a las personas TIS personas que no son trans que se operan muy a menudo de muchísimas cosas corporales no le dicen ay es que mi niñita se operó porque estaba en el cuerpo equivocado las tetas que tenía no le gustaban perdona pero si se habla de las personas trans desde esos términos es más sabemos que es una persona trans y en vez de mirarla a los ojos de repente bajamos la mirada al paquete y la juzgamos exacto a ver lo que tiene a ver lo que deja de tener y que la gente tiene me hace gracia eso parece que tenemos el derecho la obligación de decir lo que somos lo que no somos lo que tenemos y no tengo yo por qué hablarte de mi vida privada si no me da la gana lo hablamos ahora en el entorno laboral me parece muy interesante ha formado parte en Crisali durante mucho tiempo y ahora te estás dedicando más bien porque Crisali se dedicaba sobre todo a cuidar a los menores digamos y ahora en la etapa más adulta a ver cómo es esa inserción de los jóvenes cómo está siendo ese trabajo porque la verdad que el ámbito laboral para el colectivo LGTB es bastante a ver la cosa es que es verdad que como familias hemos cuidado nuestras infancias en Canarias nuestros niños se viven en los coles mayoritariamente bien protocolo de salud maravilloso transcancer un servicio fenomenal las familias adoran a nuestra gestora de casos en el caso de Gran Canaria también en el caso de otras islas la verdad que el equipo humano es maravilloso con lo cual eso ha cubierto pero qué pasa las familias que llegamos hace 10 años a la película y en mi caso mi hijo transitó con 4 pero los que transintaron en ese momento con 12 o 13 es que ya tienen 20 y pocos y nos estamos encontrando las familias que sociabilizaban muy bien todo bien llega al mundo laboral y nos han ayudado porque digo nos han las empresas en muchos casos han sido cómplices de nuestra evolución y los los peques enternecen el alma pero cuando son grandes ya no enternecen a nadie y entonces se encuentran con las puertas cerradas claro son personas que en muchos casos ya han estudiado oye que sea trans o no no la limita para tener cualidades para hacer el trabajo entonces hemos descubierto claro yo siempre digo que aprendemos con ellos y vamos caminando con ellos con ellas con ellas y claro ahora nos hemos visto yo llevo ya un año y medio rumbeando mi cabeza porque yo decía digo esto no me puede estar pasando o sea a mis hijos no les va a faltar un plato de comida pero al final lo que queremos es que es verdad que vivan su infancia bien su adolescencia feliz pero que sean hombres y mujeres libres y que sean libres independientemente también económicamente entonces tú dices a ver que esta parte ahora ya viene y se pone otra vez dura y bueno al final entre la familia y un poco yo comentando a la parte de la Junta con la que tengo más confianza es yo doy un paso al lado ustedes siguen sembrando educación y sanidad y yo me voy a poner a sembrar como Eva Pascual no como Crisales es verdad que soy mamá de Crisales orgullosa fundadora de Crisales estoy muy orgullosa creo que es el proyecto más importante de mi vida junto con mi familia pero mi alma me pide sembrar en otros lados porque yo creo que tengo todavía la fuerza para decirle a ese empresario mirarle a los ojos no sé dónde está mi cámara no sé si es esa y decirle que necesitamos vuestra colaboración ¿por qué? porque nos habéis ayudado a sembrar infancias bonitas a entendernos a acompañarnos en el proceso vital y ahora necesitamos que seáis parte de su proceso vital ya no tanto como padres y madres porque van ahora de sus manos no de las nuestras cuando sean adultos así que un poco mi sensación es la de oye sembrar desde la visión de una madre y yo creo que eso ha funcionado bien en el pasado creo que puede funcionar creo que puede llegar a esas personas que igual todavía dudan o tienen cuestionamientos para con nuestras adolescencias y juventudes trans y yo creo que por ahí vamos a darle el no ya está exacto intentarlo por lo menos el no encontrar nada al otro lado pero yo confío nuestros empresarios canarios sin duda ninguna y nuestras empresarias por supuesto África ¿tú vas a encontrar alguna limitación de algún tipo en tu vida más reciente digamos en tu vida más reciente en ámbitos laborales educativos en ese aspecto? yo la verdad que personalmente no es cierto que que cuando siempre sabes siempre que te vas a meter en algo ya sea estudios formación en un trabajo en el área laboral o cualquier proyecto que puedas emprender es cierto que siempre vas a estar la traba de que por el hecho de ser trans se te pueda mirar diferente o tengan ese estigma social de que a lo mejor prefieran contratar a una persona así por el hecho de que tú seas trans o por el hecho de mostrarte y más cuando sobre todo más cuando tratas de cara al público o con personas porque eso se ve más y para ellos a lo mejor aquello que no pueden tener tanto en la sombra pues les es impedimento entonces a lo mejor en ese sentido es cierto que a mí personalmente no me ha pasado pero es cierto que todavía se ve y cuando vas a los sitios a lo mejor yo por ejemplo que acabo de terminar mis estudios como integradora social es cierto de que cuando yo comencé que fue justo cuando estaba empezando el cambio y todo el proceso a mí me costó bastante el tema de que para yo pasar de un instituto a otro pudiese tenerlo todo ya registrado con mi nombre sin tener mi DNI cambiado y mis papeles de manera legal poderlo cambiar en el instituto en el centro y demás para ya darme ¿sabes? hacerme el registro siendo como soy y no tener que poner mi anterior nombre o mi anterior identidad y demás y que las personas de dichos centros me conocieran como la persona que era antes y no por la persona que soy entonces es cierto que ahí ponían bastante estrada pero ahora con los diversos protocolos que han ido sacando con las leyes nuevas gracias a Dios con los derechos y demás pues es cierto que ahora es más fácil cambiártelo incluso sin poseer DNI ni nada sino que tú a lo mejor empiezas a conocerte y hasta en el área del instituto el otro día mismo cuando estábamos dando las charlas las charlas que proporcionaron ustedes en el Ayuntamiento de Moda y todo es cierto que cuando yo terminé de dar una de ellas me vino en este caso una chica que era no binario o sea como que todavía no en este caso o sea se mostró conmigo como chica pero es cierto que me dijo a veces me siento chica y a veces estoy empezando a sentirme como chico y yo le dije bueno perfectamente tú te puedes sentir ambos o no te puedes sentir ninguno hasta que tú encuentres tu identidad o quedarte así como estás y es verdad que ella en este caso me dijo que aún así quería como ir metiéndose en su base de datos y demás pues el nombre con el que se sentía identificado que en este caso era uno de chico pero uno de chico como que en el que también se podía llamar de chica neutro digamos es decir neutro exacto neutro entonces nada lo estuvimos hablando con su tutora y perfectamente nos dijo que sin ningún impedimento lo podían registrar así como ella o ella se sintiese más cómoda y de esta forma que pudiese seguir en el centro educativo de la mejor forma porque es lo que se pretende ¿sabes? que la persona esté en este caso cómoda claro pero fíjate yo que soy mamá de adolescentes y sé que lo vivo en casa que el isti es una jungla es una supervivencia y yo veo como tiene que sobrevivir mi hijo a veces desde la tensión de vivirse así y pienso vale el isti son seis años es una caca vivirte con tensión porque a veces los tutores me dicen él vive en alerta eso no es sano para un estómago para un alma y yo pienso vale el isti es el que es está como esta la cosa se tiene que vivir pero que encima esto en la edad adulta para el resto de su vida sea así digo no puede ser claro o sea no puede ser que esté en una empresa y esté viviendo o sea cuando tú no puedes compartir tu identidad con el entorno laboral que al final va a ser tu familia de lunes a viernes seguramente y que es una etapa de tu vida también más amplia pero bueno quien se vive en tensión así el resto de su vida es que es una cárcel al final tu vida yo no quiero eso para mis hijos entonces al final hay que hacer es consciente pero bueno hablo de las personas trans como las personas gays o lesbianas lo comentábamos antes de empezar el programa o sea un hombre gay que está casado con su marido que no se debe decirlo en la empresa por miedo a perder su trabajo que al final son sus lentejas va a perderse si a su marido le ingresan no puede ir al hospital porque como ha dicho que está casado con un hombre se pierde derechos laborales pero en qué mundo vivimos y después una cosa un comentario que me hace mucha gracia hablamos las personas hetero de nuestras familias en los mundos laborales en el mundo social de nuestros hijos sin ningún tapu de nuestro marido oye mi marido no sé qué o mi mujer no sé cuánto personas hetero y cuando alguien habla como persona gay de su marido dice mira de tu vida privada no quiero saber nada perdona eso es lo mismo que cuando no quiero que te des un beso en la calle con otra persona si es del mismo género exacto entonces tú dices a ver cuanta hipocresía parece como que desde el momento uno en el que una persona se atreve a expresar algo de ese calibre de mira pues yo tengo un marido y soy un chico o yo tengo una mujer y soy una chica y aparece como que la otra persona se avergüenza se avergüenza o eres una vergüenza o le incomoda al menos o le incomoda o sea porque después somos todos súper LGTBI friendly sí exacto luego eres una persona que reivindica una persona que apoya al colectivo una persona que da la mano es que hay muchas micro violencias diarias continuadas incluso me tengo que decir desde el propio desconocimiento hay quien la ejerce y ni siquiera sabe que lo está haciendo entonces cuidado examinémonos exacto y veamos hasta donde estamos llegando incluso desde el amor porque a veces oye y no te quiero herir oye vale no me quieres ir pero lo estás haciendo claro hay hasta personas tanto personas cercanas o personas en tu día a día que se pueden acercar a ti una persona que pertenece en el colectivo y demás y hasta queriéndote hasta conociéndote hasta ¿sabes? siendo una persona una persona que también conciencia una persona que también le parece bien el orgullo las personas del colectivo las personas como se muestran como son y te pueden herir hasta con mínimos comentarios una persona que ya de por sí no lo acepta o se avergüenza o le incomoda tú no sabes cómo le va a afectar a la otra persona su comportamiento solo por el hecho de que tú le estés expresando quién eres tenemos un vocabulario tenemos un vocabulario a día de hoy que todavía no se ha cambiado del todo ha cambiado bastante pero solo tienes que ir a un partido de fútbol por poner un contexto que se dice al árbitro maricó, mariquita trabelo o sea conceptos que son horrorosos marimachos horrorosos y que siguen estigmatizando a día de hoy a todas las personas del colectivo y que mucha gente te pregunta no pero ustedes se dicen maricones entre ustedes por ejemplo pero no es lo mismo la intención que le pone una persona fuera del colectivo por ejemplo adentro del colectivo y yo lo que tengo capacidad de permitirte a ti utilizarlo o no el concepto no es que de alguna manera lo haces tuyo desde desde tu verdad estás como reivindicando el uso de la palabra tú sabes como lo dices porque al fin y al cabo yo también tengo amistades que pertenecen al colectivo incluso yo misma y yo puedo hacer una broma o una persona que entre nosotros formamos parte del colectivo que sabemos con qué intenciones va esa palabra o qué como te digo o qué importancia le damos a esa palabra a una persona que venga de la calle que se sabe con qué intenciones la está diciendo o que es a maldad o que es con intención de herir o que puede ser hay una ofensa es muy diferente porque yo también he podido utilizar alguna que otra expresión de no es que porque tú eres no sé qué o tal y a mí y devolverme ese comentario entre personas que pertenecemos a lo mismo y sabemos por dónde pasamos y lo que estamos luchando ahora que tenga una persona en la calle y me diga no porque tú eres tal porque tú eres cual tú te has puesto mis zapatos para saberlo o sea lo que tú estás haciendo una broma para mí no es una broma y que no legitimamos a esta persona para que haga para que haga estos comentarios claro quiero poner un cachito porque has hecho un poco partícipe a la gente que te sigue en tus redes sociales desde el comienzo de tu proceso y hay un vídeo que emitiste también en las charlas que realizaste y vamos a poner un cachito si te parece y vamos a comentarlo el flujo del tiempo siguió y sin darme cuenta entré en una fase de cambio cambio de instituto se originó en mí mi enfermedad y cuando me quise dar cuenta yo no me fijaba para nada en mí vivía por y para los demás y para mis estudios no era capaz de reconocerme era como una mayonesa del poder de cualquier persona pero como esa burla de cuando era pequeña la enfermedad y otros cambios me aportaron madurez valentía y quise por un instante retroceder en el tiempo y volver a rodearme de los míos fiel a mí misma como nunca me expresaba como quería sin tapujos ni tabúes descubrí el maquillaje un estilo de representar arte y cómo me siento en cada instante analizaba cada gasto de mi edad cada partícula de mi cuerpo todo de mí y la pregunta estaba reformulada soy mujer soy mujer soy mujer habitaba en mí día y noche y es que el género no se va a sentir tamina si eres mujer o hombre por lo que tengas entre las piernas o por unos irritables me sentía conforme con mi yo persona pero me faltaba responderme a la pregunta por fin por fin abrí los ojos y decidí gritar y trazar en ese espejo que te crea complejo que te hace más débil o que te toque inseguridades soy mujer en mayúscula y bueno esta soy yo mi nueva pero no da nueva versión ya que siempre he permanecido aquí solo necesitaba encontrarme y no puedo estar más feliz y orgullosa de haberlo hecho os quiero valorense y llámense como nunca porque si no lo hacéis ustedes ¿quién lo hará? esa es la cuestión ah y por cierto se me olvidaba presentarme mi nombre es África encantada que bonito vídeo y yo creo que que importante y que puede ayudar a mucha gente yo creo ¿no? si es que yo cuando en su momento cuando yo empecé yo no quería ir a las personas que sabes que forman parte de mi vida o que están ahí ya fuera mi familia ya fuera mis amistades o simples conocidos de la calle o vecinos del pueblo y del municipio de Moa y decir ay no pues me llamo África ya está sabes me llamo África no tengo tampoco por qué decirte que soy una chica trans aunque a mí tampoco me es una ofensa decirlo pero es una etiqueta y eso es lo que tratamos de evitar a toda costa y bueno yo no quería presentarme mira me llamo África ya está no yo quería transmitir un mensaje yo quería transmitir un mensaje alzar mi voz que llegase a más o menos personas eso ya no estaba de mi mano pero que a las personas que llegase pudiese tocarle pudiese llegarle a los sentimientos a lo más profundo que les erizase la piel y que cualquier persona que lo viese fuera capaz y decir pues yo quiero ser quien soy entonces mi mensaje fue ese con ese vídeo que fue un resumen un cachito tanto de lo que yo empecé a vivir en ese momento en el que la por así decirlo todo se me volvió en la oscuridad y como que yo no sabía realmente quién era y mi momento de conocerme a mí misma y romper mi grisálida y salir y volar como una mariposa pues quise plasmar ese momento quise plasmar algunos momentos súper importantes y especiales de mi vida al igual que las personas que la han reconfortado y para finalmente decir pues mira mi nombre es África ahora sí y estás convirtiendo como en un ejemplo por así decirlo tú estás notando eso la gente te habla cuál es el comentario la verdad que yo no me considero referente de nadie porque es verdad que bueno cada persona te puede enseñar te puede aportar y bueno lo bonito es que ya sabemos personas del colectivo como cualquier persona que tenga iniciativa que tenga ganas que tenga ilusión de aportar conocimientos información o simplemente imágenes y un relato con muchos sentimientos del proceso que tú has tenido que vivir ya puede ser la imagen de lo que está viviendo otra persona ya sea diferente ya sea similar ya sea con X características entonces es verdad que a raíz de este vídeo que fue lo que me lanzó a mí a ser la persona que soy a día de hoy porque aquí así quise darlo a ver en adelante con todos los proyectos que he llevado a cabo con las charlas con más proyectos de vídeos con información hablando y demás en redes o con las cosas que se me presentan pues es cierto que hay personas que me han hablado y me han dicho ay pues mira gracias porque no te has dado cuenta pero con lo que has sacado esa con tu vídeo me has cambiado la vida o he podido ser yo o me he podido mostrar porque yo no era capaz o cositas así o a lo mejor no me lo han dicho así directamente pero también me lo han podido decir de ay qué bonito es lo que transmites o cómo lo he podido ver y la verdad que yo ahora mismo me encuentro en tal situación y a partir de ahí y dialogándolo acerca de cómo se encuentra esa persona e ir pudiendo pues limar todas esas perezas para que esa persona sea la persona que quiere ser entonces la verdad que han habido muchas personas que me han hablado y a partir de ello han logrado ser quien son qué bueno y tan joven y tan joven y tú Eva desde el otro lado como madre como pues mira yo la veía y a mí es que son mi debilidad yo creo que son unos valientes unos valientes unos valientes porque también las personas no binarias tienen tanto tanto que aportarnos y tenemos tanto que aprender yo felicitarte felicitarte por porque no es fácil ser una mujer trans en la sociedad en la que estamos porque no es fácil llevar esa etiqueta con orgullo y solo pedirle al mundo que te cuide que te cuide como deberían de cuidar a todos en verdad sabes como todos te deberían yo como mamá necesito que el mundo entienda que ustedes vinieron para quedarse vinieron para hacernos mejores personas vinieron para enseñarnos que el mundo era de colores pero es que ustedes ya estaban antes solo que no éramos capaces de verlas que nuestras creencias nuestras religiones nuestra cultura en aquel momento no daba para más pero las generaciones de papás y mamás han cambiado entonces ustedes ya estaban aquí ahora les vimos ahora les cuidamos ahora les respetamos pues queremos que aquellas personas que no tienen hijos trans pero pueden tener un sobrino un primo el novio de una hija o sea a ver que las personas trans van a ser vidas alrededor nuestra y además nos hacen el mundo diverso de colores yo creo que sin duda las personas trans vinieron a hacernos mejores yo soy mejor mamá soy mejor Eva soy mejor persona soy mejor mujer porque tengo los hijos que tengo si yo no hubiese conocido la realidad de la infancia trans no hubiese podido estar aquí compartiendo no hubiese podido dar la mano a tantas familias yo tengo como digo soy trans madrina de muchísimos niños orgullosísima o sea yo les veo crecer bueno de hecho me hicieron una sorpresa de mi cumpleaños hace dos semanas y yo los veía como habían crecido y es que se me caía la baba que bonito sabes para mí es un orgullo que es tener mi vida y esto no hubiese sido o si no hubiese sido porque tengo el hijo maravilloso que tengo y la importancia de seguir luchando porque mucha gente se piensa que lo tenemos todo conseguido yo quiero dar un poco más de datos se calcula que en España entre 3,3 millones y 3,8 millones de personas forma parte del colectivo la federación estatal ha sacado un estudio recientemente que dice que el 29% de las personas ha sufrido algún tipo de acoso que el 8,6% ha sufrido algún tipo de agresión física o sexual y que el 80% de las personas no denuncian los delitos de odio gracias a Dios yo creo que en los últimos años más gente se está animando a denunciar los casos recientemente por ejemplo quiero enseñarles un vídeo Keila una influencer de Canarias denunciaba precisamente hace un par de días en el orgullo de Galdar que sufría una agresión vamos a ver el vídeo he sufrido una de las agresiones transfobas más heavy de mi vida la situación es la siguiente salgo a mi pueblo a celebrar el orgullo LGTB y estoy con mi familia y con mis amigas salgo del recinto donde se está haciendo la fiesta y paso por una calle donde habían 10 chicos que lo que hacen es gritarme traerlo y escupirme esto no se va a quedar así y nadie me va a callar y me dan igual me insulto me dan igual las veces que me escupan me dan igual las veces que me lo hagan lo que quieran no me voy a callar le pasa a una persona famosa aceptada por así decirlo por la sociedad reconocida y le pasa en su pueblo y encima en un ambiente de orgullo sigue pasando estas cosas a día de hoy es que es vergonzante la verdad porque el hecho de que encima es un día en el que se está reivindicando una fiesta de pueblo una fiesta en la que tú pretendes poder alzar la voz y decir pues tengo los derechos que merecemos todos y que este tipo de cosas sigan pasando es vergonzante yo cuando vi el vídeo yo la conozco a ella yo cuando vi el vídeo a mí se me salieron las lágrimas yo me quedé blanca porque digo yo como puede ser que esto siga pasando que es cierto que hablándolo con mi familia hablándolo con mi pareja hablándolo en general decimos desgraciadamente por mucho que mejoremos siempre va a haber alguien o personas o lo que sea que sigan haciendo este tipo de cosas y ¿sabes? da mucha pena da mucha lástima pero es una realidad como estamos nosotros existe esa realidad existe la realidad en la que estamos las personas trans vivimos en esta sociedad y somos iguales que cualquier otra y existe la realidad en la que hay personas que viven en tiempos de antes que vienen con pensamientos arcaicos o retrógrados que por mucho que se le implore por mucho que se le informe por mucho que se le diga van a hacer y van a deshacer como quieren y eso es una realidad que muy tristemente yo como persona trans que pertenezca al colectivo tengo que aceptar no sé por qué se supone que yo tengo que aceptar algo así cuando eso es una falta de respeto eso es denigrante es ofensivo pero como dice ella al menos hay medidas hay procesos y no nos vamos a quedar quietas ni quietos no nos vamos a quedar con las manos cruzadas viendo cómo lo hace porque tenemos derecho lo importante es eso es denunciarlo como lo está haciendo ella ha recibido también el apoyo incluso aparte de los medios de comunicación del ayuntamiento de Galdar hay que decirlo y lo importante también o influye demasiado es la política dentro de poco van a ser las elecciones generales y hace unos días no sé si lo vieron vamos a ver el vídeo pues el partido político Vox ponía esta lona en mitad de Madrid decide lo que importa como título y sale pues tirando la basura la bandera LGTB la bandera de Cataluña un montón de... y es que a ver si se me hierve la sangre que lo duro por ti a ver es que de verdad mira que yo creo que hay cosas de las que no se hablan por educación o sea yo puedo respetar a todas las personas que tengo enfrente en estos nueve años me he tenido que sentar en muchísimas mesas políticas y la verdad con mucho orgullo yo puedo decir que en Canarias hemos trabajado bien con con prácticamente todos los partidos es verdad que el día de la aprobación de la ley que yo estaba en el parlamento bueno pues fue una sorpresa grata que el PP también acompañase en nuestra ley canaria y fuese por unanimidad pero de verdad a los dos les digo no sé si tengo un adjetivo para lo que siento vergüenza rabia miedo hasta asco podría decir literalmente o sea de verdad las personas que han votado y de verdad que todos mis respetos vale somos demócratas y yo creo en que todos votamos sabiendo lo que estamos porque claro hay gente que te dice no 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 eso de los derechos LGTBI no yo por eso no yo voté por por otra cosa perdona tú estás votando unas siglas que están haciendo daño a lo que yo he defendido o sea estás hiriendo a mi familia o sea lejos o sea no me quiero sentar a comer ni vamos ni a comer contigo o sea no quiero nada contigo entonces alzar de esta manera a estos personajes que son marionetas yo creo que además han usado a las a sectores de la población pues que pues por ciertas circunstancias están a veces en unas condiciones pues a lo mejor precarias en el trabajo y los han utilizado o sea del amor de la manera más mezquina que creo que se puede utilizar un mensaje político y claro y a ver este cártel bueno yo lo he denunciado en redes un montón de veces esto tiene que ser que encima o sea hablan de la libertad de expresión pero hasta qué punto tu libertad puede herirme exacto no puede ser exacto no puede ser todo el mundo vale todas las personas como seres individuales que somos tenemos derecho a decidir pues a quién queremos votar o a quién quiere que presida y demás pero que tú cojas y tú votes a personas que es que yo muchas veces quiero tratar no sé como de justificarlo por así decir y decir bueno serán personas que no tienen el conocimiento que no tienen la información de saber qué clases de personas son estas y lo que pretenden hacer pero es que yo digo ya pero es que el voto tiene una responsabilidad exacto o sea no es en vano yo digo joder si vale que tú no puedas saber pero de ahí a que tú veas este tipo de cosas y que te lo ponen delante de tu cara encima cogiendo ya no solo nuestro colectivo que sí que a mí personalmente es que vamos me deja patinando pero que cojas a diversos sectores de la población que en este caso se pueden considerar como los más vulnerables y hagas así los tiras en una basura como si nada como ah ya está es brutal sinceramente a mí el mensaje no hace falta que tenga palabras tú eres persona realmente para poder transmitir un mensaje como ese y que lo vea todo el mundo o sea toda España África te pongo un ejemplo mañana agreden a alguien de tu familia te va a doler pero es que si votaste ese partido ellos consideran que las agresiones machistas no existen no vengas después a denunciar que a alguien de tu familia le han hecho daño porque es que tú eres partícipe y cómplice de que esas leyes tú has favorecido que eso sea así tú le has dado la mano a ver que es que estamos hablando de cosas a lo mejor no siendo catalán pues igual aquello te da un poco igual o igual la agenda 2030 te queda un poco lejos pero se matan mujeres todos los días en nuestro país perdona es que no es una tontería que llevan muchos años reivindicando igualdad derechos y que van a venir además lo primero que dicen lo primero que vamos a quitar es el ministerio de igualdad perdona o sea Irene Montero es una pedazo de ministra o sea en qué país se puede insultar desde el propio hemiciclo a una política y que no pase nada perdón eso pasa porque es una mujer yo siento vergüenza ajena de la política general que tenemos en nuestro país o sea no se puede permitir o sea tenemos grandes derechos gracias a que ella ha apostado eso es así yo he vivido que se haya quedado la ley estatal en el cajón en dos ocasiones anteriores con el sufrimiento que suponía porque íbamos con todo yo he ido a manifestaciones a Madrid durante estos dos años varias veces con mi familia o sea nos hemos gastado el dinero en estar allí en que nos viera y la ley al cajón porque no había valentía política suficiente y ahora que la tenemos resulta que la machacamos por derecho y al revés y me da igual ya llega un momento que dices yo no voy con la bandera política por ahí ahora lo que no puedo tolerar es que esto pase y que no pase nada sí que todo se tire por la borda como si no pesara como si no contase como si todos esos esfuerzos y todos esos sacrificios que se han hecho que hemos hecho todo de años de años de muchísimo tiempo para poder contar con derechos como cualquier otra persona y que tú cojas y te laves las manos tan fácilmente y que encima haya muchísimas personas que sean partícipes de esto y que hay mucho miedo o sea se está viviendo mucho miedo mucha gente muchos sectores de la población de las próximas elecciones que vamos a vivir de cuál va a ser el resultado yo también abogo por la democracia porque cada uno tenga sus ideales pero hay que salir a votar hay que salir a votar en conciencia exacto del país que quiere y de conocer bien los programas de cada partido porque habrá cosas que te convenza de un partido y otras que no yo entiendo que hay personas pues a lo mejor de Vox hay líneas de trabajo que les gusta y que a lo mejor apuesta por ellas pero tiene que ver los pros y los contras de Vox del PSOE del PP de todos los partidos cuántas páginas hablan de derechos LGTBI de cada uno de los partidos y ya está para mí con ese ejercicio yo ya tengo el voto claro ¿por qué? porque es que yo no voy a ir en contra de lo que llevo luchando nueve años es que es obvio si uno tiene 50 páginas coherentes y el otro tiene 3 aunque los dos me hablen me voy a ir porque entiendo que el que tiene 50 está ahondando más en lo que yo necesito como madre entonces a ver piensa un poco en el país que quieras tener a largo plazo y haz pequeños ejercicios de conciencia porque socorro es que yo vuelvo a tener miedo de mis inicios o sea es como si me hubiésemos retrotraído y mira yo recuerdo al principio de conocer a Carla Antonelli mujer que bueno que admiramos yo creo que todos los canarios y canarias es un orgullo por lo menos para mí además yo siempre digo que tengo mucha gratitud para las personas trans mayores y muchos más mayores que Carla que no tenían nada que perder hablamos de Stonewall y las mujeres que se pusieron delante eran las mujeres trans porque no tenían nada que perder y los derechos eran para los hombres gays pero ellas estaban ahí como unas guerreras porque tenían todo perdido o sea que incluso los hombres gays tienen mucho que agradecer a las mujeres trans del pasado dicho esto Carla un día me dijo Eva siempre va a haber alguien que quiera quitarme los derechos esto es cíclico y yo cuando veo esto digo llegó llegó el ciclo de que venga alguien a querernos quitar pero ese alguien que viene normalmente es un hombre blanco cis hetero enchaquetado universitario con privilegio tú vas a venir a hacer las leyes para lo que yo necesito que ni siquiera les consiste de lo que tengo en casa perdona sin escuchar mis necesidades son personas que no se han visto en la piel que no se han visto en la piel ni que se han puesto en tu zapato exacto porque tú no necesitas tampoco tener a alguien que al vivirlo te sometes de lleno te entras dentro y sabes lo que es realmente sabes lo que sufre y sabes lo que cuesta y sabes lo que se lucha pero joder con perdón de la palabra porque hay que hay que ponerse en serio con este tipo de cosas tío tú de verdad eres tan poco humano de que si tú yo me pongo delante tuya y tú me ves no me ves que yo soy persona que yo soy capaz de mirarte a los ojos y de decir pues yo no tengo por qué discriminarte yo no tengo por qué tirar tus derechos por la borda yo no tengo por qué hacerte menos ni pisarte porque al fin y al cabo todos somos iguales tú has tenido más posibilidades tú has nacido en el cuerpo que has querido has tenido todo te han metido el pan debajo del brazo como quien dice has podido formarte has tenido la carrera que tú quieres ok eres blanco en un país en el que ser blanco todo perfecto como si ahora importase la raza la cultura el color de la piel hasta gente no sé si esto se puede decir en la tele pero es que a mí me recuerda a Hitler es un rollo de la raza pura exterminar la raza y todo lo que tenga que ver y el resto de la diversidad no asistimos y al final yo creo que es eso es falta de empatía en general totalmente porque en la sociedad en general ya no me voy a aceptar la política falta mucha empatía y se fomenta mucho el odio de forma gratuita y muchas veces para llamar la atención porque para qué o sea para otra cosa no es muchas veces yo creo que es para llamar la lona para mí es llamar la atención de alguna forma y haciendo daño a la gente tristemente evidentemente claro pero fíjate como en realidad llegamos al mundo y nos aman se supone que el primer afecto sentimiento para con alguien que nace es el amor o sea ¿por qué enseñamos a odiar? porque eso se enseña esos comentarios esa cosa tú dices es que es una mochila que estás poniendo tú o sea seamos conscientes de qué personas estamos haciendo porque es que es el futuro total yo sí quiero hablar porque estamos hablando de fuera pero hay mucho problema dentro del colectivo tenemos que decirlo y reconocerlo y lo hemos visto más en los últimos años como hablamos de Stonewall esas luchas que hemos llevado desde hace bueno siglos antes de Stonewall pero bueno y de repente a día de hoy hay una guerra interna en el colectivo entre el gay lesbiana entre ellos mismos masculino femenino no entiendo qué está pasando no entiendo por qué nos estamos echando mierda yo desde fuera Eduardo te diré que si algo me llamó la atención cuando yo empecé porque claro yo desde el privilegio mujer blanca yo soy arquitecta de profesión me llamaban mucho la atención los egos que hay en el colectivo yo iba a decir justamente eso también y eso nos suma es que vinimos a otra cosa o sea Eva se va y no pasa nada o sea la lucha sigue esto no va de África de Eva de Eduardo no va de eso va de algo mucho más grande o sea yo creo que en Canales se han justo ganado batallas importantes como la ley porque hubo un día que decidimos las entidades decir nos tenemos que dar la mano tenemos que dejar las guerras del pasado atrás por lo menos durante este tiempo tenemos que dejar los egos en un cajón Fuerteventura Tenerife La Palma y sentarnos a trabajar es exactamente igual que eso es exactamente igual lo que trataste Eduardo creo que es exactamente lo que acaba de decir Eva de que al igual que somos islas vecinas todas a lo mejor el hecho de decir ah no pues tú eres de la canadía ah no pues tú eres de Tenerife tú eres ticharrero y eso y tal a lo mejor el tema por exponer un ejemplo los partidos de fútbol ah no porque yo soy de Barcelona ah no porque yo soy de Madrid pues lo que pasa con el colectivo realmente o lo que yo aprecio por así decirlo es algo similar es como que gays le pidan a transsexuales bisexuales de todo es como que no nos damos cuenta de que pertenecemos al mismo colectivo de que estamos luchando por los mismos derechos de que todos somos personas unidas de las que hemos carecido durante mucho tiempo diversas cosas y que ahora que estamos consiguiendo cosas en vez de dándonos las manos como que nos tiramos piedras y ay no pues yo por ser gay yo quiero tal o yo soy más tal o yo he sufrido más tal y tú por ser trans ah no pues tú tal o cual y las personas lesbianas pues lo mismo y así y no nos damos cuenta de que realmente estamos careciendo de ese apoyo entre nosotros y también al ver lo que está haciendo la sociedad porque si al menos por parte de la sociedad no nos encontráramos con tantos estigmas con tantas barreras con tantas cosas negativas pues mira hasta incluso ellos mismos lo podrían ver entre nosotros y entre todos ¿sabes? equilibrarlo sin embargo al ver tanta polémica afuera hacerlo nuestra el tema de la ley el tema de tal el tema de derechos también a lo mejor las personas gays lesbianas y demás en comparación como por ejemplo con las trans y demás a la hora de salir derechos yo he conocido personas que también han dicho ah no pero es que nosotros también tenemos derechos ¿sabes? como que se ponen a la altura a compararse claro cuando realmente no porque salga una ley para mí significa que tú no vayas a tener otra o que la ley no te vaya en cualquier caso esta ley también mejora los derechos de las personas en la de TV exacto ¿sabes? como que no porque si lo puse como un ejemplo porque el hecho de que a lo mejor por tener la ley algo catalogado en concreto no quiere decir que no vaya a recoger a todo el colectivo la ley te permite tener la letra de tu DNI no te permite más la letra que ellos tienen exacto gays y lesbianas tienen letra que no con la cual a eso me quiero referir que no porque esta ley vaya destinada a nosotros las personas trans por el hecho de lo que somos por el hecho de cómo nos mostramos con el género que nos representa y que nos está beneficiando de algo que nosotros no tenemos no quiere decir que tú como persona que tú como persona lesbiana también tengas tus derechos y también tengas tus leyes y tus cosas que te amparen y te protejan que deberíamos ir de la mano es que no hay otra cosa o sea lo que la sociedad quiere es justamente esto que haya ruptura entre nosotros y ellos son más fuertes exacto si nos damos la mano somos imparables es eso porque es que vinimos para quedarnos y lo que tenemos es que sumar lo resto y hay mucha gente y hay mucha gente que está renegando del colectivo precisamente yo entiendo que cada persona nosotros somos individuos en general en la humanidad y tú no te tienes por qué sentir representado de determinadas etiquetas como hablamos desde el principio sin embargo al final te beneficias de formar parte del colectivo es muy guay Eduardo a mí me hace mucha gracia el change.org entonces la gente da un clic de ratón y se da golpes en el pecho como que no como que estoy luchando desde el sofá de tu casa no no la lucha se hace a pie de calle exacto o sea venga ya que los derechos son para ti también y si no son para ti porque eres una persona hetero a lo mejor mañana tienes un hijo de gay o un hijo trans piensa en sembrar bonito vinimos a hacer cosas bonitas en el tiempo que nos quede por supuesto es que tú no necesitas tampoco como te digo en plan formar parte de algo sin el hecho de tú serlo o de tener a alguien yo directamente tampoco sino por el hecho de las personas las futuras generaciones que vendrán ya formen parte de tu familia y de tu descendencia como del exterior del mundo todos somos personas y creo que todos debemos de juntarnos y unirnos porque eso el poder hace la fuerza y juntos podemos entonces yo creo que eso es como el mensaje más necesario que debe sabe debe de primar en nuestra sociedad más a día de hoy como ya vamos haciendo desde hace tiempo el ir juntándonos el ir velando por esa lucha por esos derechos por todo aquello que decidimos optar y poner en plan decidir juntos sin necesidad de nosotros como colectivo enfrentarnos o rompernos y sin necesidad de que la sociedad nos pise piensa que nos estamos despistando que nos estamos saliendo del camino le voy a poner mucha gente dice en la calle que el orgullo que no porque celebramos el orgullo ahora que estamos hablando 28 porque celebramos el orgullo que es puro morbo fiesta ambiente yo si pienso yo tengo que ser sincero yo si pienso que hemos perdido un poco el foco tengo la sensación en determinados orgullos específicos que se han puesto todo muy banal muy de ocio que está bien celebrar lo que hemos conseguido que me parece bien al final hay que festejarlo pero si es verdad que a lo mejor se pierde el foco de darle la importancia que se daba antes a los colectivos las reivindicaciones las manifestaciones y tal y se convierte en un desfile de carroza al cual yo participo tengo que decir y perdemos el foco sin embargo también tengo que decir que no tenemos que generalizar que es el problema al que entra mucha gente no es que ustedes se aprovechan no es que ustedes viven libre albedrío todo este rollo y no es así o sea son individuos como heteros como cualquier otra persona de la sociedad a ver yo desde el punto de vista de la entidad que he trabajado y colaborado con el Pride de Maspalomas mucho tiempo y lo seguiré haciendo no tengo ningún problema mi única reivindicación cuando me llamaron por primera vez era a ver yo represento a familias yo no sé que pinto en una pool party la única manera que yo tengo de poder sumar aquí es sumando cultura ¿vale? entonces yo lo que hemos hecho siempre es pues traer alguna exposición de pintura o de fotografía algún libro dar charlas compartir generar espacios de cultura vale bien en el caso del día del Pride de la cabalgata del Pride las familias estábamos en primera fila porque claro el Pride es verdad que hay una parte que en el momento es muy cortito y en el momento que termina la primera la cabeza y ya empiezan las carrozas y la fiesta pero que no sea protagonismo al final las familias estamos y la verdad es que el ruido que se genera sobre todo en la sociedad que viene a ver porque hay muchas culturas que vienen es de impresión bueno nosotros hemos tenido que hacer el flyer en inglés porque no entendían que es que en su país eso no estaba pero que guay que estuviesen las familias acompañando a sus hijos y nosotros se lo pasaban bien es verdad que quitamos de alguna manera pues que hay una parte que a la familia nosotros estamos en la cabalgata media horita o algo así y ya después nos vamos quedamos para merendar lo que sea y ya se queda el Pride no nos engañemos vivimos en una isla turística vale y esto genera dinero es un comercio por supuesto pero también te digo que es que no podemos quedarnos solo con la parte a ver es que genera puestos de trabajo es que genera una inversión brutal es que se mueve mucho dinero en el Pride y eso forma parte de la política también quiero decir ese dinero a lo mejor nos permite hacer otras cosas es que somos como hipócritas esto sí pero esto no pero el dinero sí pero esto no pero aún todo es complejo hay que hacer como un poco de balance hay gente que pide sus vacaciones de otros países para poder vivir esto porque es su momento de libertad en todo su año entonces es que generamos espacios de seguridad a mí por ejemplo yo lo veo que conmueve y lo veo como tú en el sentido de que es cierto de que se hace como tipo fiesta se genera muchísimo dinero muchísima economía tanto en lo que concierne a trabajos en lo que concierne a las carrozas música fiesta show espectáculo de todo o sea es un pedazo de fiesta es más es internacional y es cierto que muchas personas vienen de sus países también que pertenecen al colectivo para gozarse de una fiesta como es esta y poder ser libre para poder darle la mano a su novio exacto por la calle exacto para algunas personas es un regalo de la vida eso es lo que iba a decir que para poder ser libre para poder estar con tu pareja con las personas que vengan ya saben con tus amistades hasta incluso tú mismo de otro país y plantarte aquí en algo que vale si es una fiesta que tendrá sus más sus menos pero que al final no deja de ser una fiesta para reivindicar entonces es cierto de que aunque se haya tomado por ahí tiene sus aspectos positivos en lo que en lo que confluya todo eso a que se reivindique a que se pueda ser libre en ese momento en ese espacio de tiempo en el que cualquier persona ya sea de la isla como de fuera pueda venir pueda disfrutar pueda pasarlo bien pueda darse un beso con su pareja pueda abrazarlo saltar bailar lo que quiera entonces es cierto que yo creo que también lo enfocan por ahí y como dice Eva ¿y quiénes hablan? los que tenemos el privilegio de poder ir a donde nos dé la gana como nos dé la gana sin que nadie nos cuestione esos somos los que hablamos y que al final yo creo que hay que hacer lucha todo el año no solo este mes lo vemos hay mucho pingüazis para quien no lo sepa empresas que utilizan el orgullo o cualquier otro evento social por así decirlo en el año esa va a ser una de mis críticas grandes a las empresas para ponerse la banderita y ya apoyo al colectivo cuando el resto del año no lo apoyamos y hay que hacer campaña durante todo el año tenemos que decir que esta entrevista la hemos hecho a través del área de igualdad del ayuntamiento de Mogán y que ojalá todos los ayuntamientos incluido el de Mogán también trabajen en estas áreas durante todo el año que se vayan haciendo cositas poco a poco yo sé que es muy complejo a nivel en general que tendrán 20.000 líneas de trabajo pero que está bien que se hagan pequeñas cosas como la que hiciste tú recientemente con las charlas por los colegios y dar esa visibilidad Sí, la verdad que sí porque son aspectos también como de bastante importancia que tenemos en nuestro día a día como es el caso del bullying del acoso del suicidio ya sea por las diferentes razones que sean porque ahí hubieron varias ponencias estuvo Pedro que fue el psicólogo que explicó todo el tema de los suicidios estuvo Lola que es influencer que ha tenido varias vivencias que compartió conmigo y con Pedro y Pedro conmigo y con ella y estuve yo como persona del colectivo que ha pasado por eso y son como causas que si no las tocamos de alguna forma ya sea en cualquier área en lo que consigue al ayuntamiento en los municipios a poder transmitir esa información y a poder hablar sobre ese tipo de cosas son áreas que se ocultan son áreas de las que no se habla de las que no se tiene información y de las que si tú un día pasas por ahí ¿qué haces? ¿o cómo lo sobrepasas? Y sobre todo o sea que se dé una formación hoy no nos exime de que mañana sea el momento del tránsito de otra persona y que necesita escucharlo y que necesita el apoyo de su familia y que necesita el entorno educativo saber qué herramientas tienen porque es verdad que tiene un protocolo pero hay veces que la gente se ve perdida y es que dice no es que yo en ese cole ya le di una charla el año pasado pero es que viene una de infantil de 5 y el año pasado no sabíamos que estaba o de otro colegio porque siempre decimos ah es que es más trans porque transito pequeño no 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 cada uno transita en el momento que la vida le permite que tiene las herramientas que es su momento y todos los momentos son válidos y tenemos que estar ahí para dar el recurso constantemente no es una cosa de se da y ya está ya estamos curados esa información ya la tenemos y ya no esto es todo el tiempo porque porque es que las personas trans van a venir en cualquier momento y necesitan ese apoyo diferentes momentos diferentes etapas y en cada una de ellas ya sea desde la infancia desde la adolescencia o de la adultez o hasta incluso la vejez porque una persona no tiene una edad para decir pues tú vas a a ser quien eres a tal edad a ti nadie te lo dice estoy acompañando a una persona de más de 50 años exacto a ti nadie te dice a tal edad vas a ser tú misma o tú mismo o tú mismo no a ti nadie te lo dice y no viene en un manual escrito tú cuando te sientes preparado o preparada o preparada ya vuelas y decides ser quien eres y ante ello tú lo que tienes que hacer es saber respaldarlo saber darle la información que requieras saber darle sus derechos sus recursos y independientemente en la fase en la que estés poder estar a su lado y sobre todo que es que a medida que vamos siendo más mayores también nuestra mochila de prejuicios va más llena y a veces esas personas trans más mayores que no han transitado por vergüenza por miedo porque sus padres viven todavía que yo te podría dar razones que tú dices porque a lo mejor se casaron desde la heteronormatividad y sus parejas y sus parejas viven y no quieren dar gusto a sus hijos yo he vivido tantas cosas en estos nueve años que para mí cada tránsito es un regalo porque es un renacer es un poderte permitir ser y eso no tiene precio o sea para mí se vuelve prioritario cualquier tránsito porque es su momento y es ahora y no soy yo quien vaya a parar y siempre digo lo mismo no tenemos que acelerar procesos pero tampoco frenarlo porque muchas veces dicen yo te creo pero total no vayas muy rápido no vayas muy rápido que a mí me incomoda no, no, no el ritmo lo pone esa persona y nosotros acompañamos desde el amor al lado sin prisa pero sin pausa dándole lo que necesita y las edades son todas válidas exacto la educación desde la infancia como estás diciendo las líneas de trabajo que estás ayudando tú en el ambiente laboral y para mí un colectivo que me parece que está muy invisibilizado es el de los mayores hay alguna fundación siempre se me olvida no, no sé el 27 de diciembre o septiembre que se encarga de los mayores está ahí como trabajando porque al final esas son personas que muchas de ellas viven ya solas y les cuesta adaptarse a la sociedad lo que yo he visto estos años que la edad de la vejez vuelven al armario tal cual y eso es tan duro no nos damos cuenta no nos damos cuenta mira yo recuerdo un tránsito en la entidad a nivel estatal de un hombre o sea llamó y nos contó que era una mujer trans ¿no? pero para qué y lo pongo con contexto porque al final las cosas pasan ¿no? nosotros acompañamos a familias acompañamos normalmente a papás y mamás o personas referentes de ese menor al tránsito en este caso en este caso era una mujer trans y que nos contaba que se había casado en su momento tenía a su mujer tenía a sus hijos había sido feliz había amado a su mujer había cuidado a su mujer en toda su enfermedad que fue una enfermedad larga pero nunca quiso hacerla daño y nunca le contó que se sentía una mujer su mujer ya no estaba había fallecido y veía que era el momento de transitar pero necesitaba ayuda ¿por qué? porque ¿cómo se lo iba a contar a sus hijos? y lo pienso y ha pasado ya unos cuantos años y me emociona porque yo pensé en ese momento digo yo acompaño a familias igual que me y me emociono porque es que digo jolín que tengamos una sola vida y no seamos capaces de empatizar con alguien que quiere vivir su vida que ha amado que ha sido un buen padre un buen esposo que se ha dado a los demás y su miedo era ¿cómo se lo digo a mis hijos? y yo decía ahí entro yo porque igual que se lo cuento a unos padres voy a ser capaz de contarse a unos hijos porque esto va de amor no va de otra cosa así que pongo este ejemplo porque creo que sensibiliza que la sociedad no es blanca o negra es de colores y en el momento que sea tenemos que darnos la mano como sociedad desde el amor no hay más ingrediente poderoso que el amor yo siempre pongo un ejemplo Eduardo y todo el mundo tiene en la cabeza la película Frozen ¿verdad? sí ¿qué pasa al final? cuando se nos congela Elsa ¿qué descongela a Elsa? el amor de Anna ay que bello es así África de verdad que yo cuando vi esa escena dije totalmente coño esto es lo que hago todos los días descongelar corazones desde el amor que una madre puede dar o sea yo siempre digo que Eva independiente arquitecta bla bla y no la maternidad de mi vida y me dicen flan 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 ¿cómo me defino? como madre yo decidí ser madre además yo siempre digo fui madre galletona con 37 años o sea yo me preparé para ser madre y la vida me tenía un regalazo entonces al final tú dices es que esta era mi misión sin duda alguna es que lo más bonito es el amor más verdadero y a partir de ahí ya sabes que lo único por lo que quiero vivir es por el amor de tus hijos y de todo el mundo no hay más impedientes en este camino África el que la familia los amigos la gente te amen y te de la mano y te acompañe no hay más no hay hormonas no hay letras no hay juguetes no hay operaciones no hay quirófanas hay amor todo eso sí que se tira a la basura eso ya es secundario hay amor del bueno eso es lo que tenemos las familias las personas trans y ser felices pudiendo vivir todos juntos unidos de la mano sin ningún impedimento sin ninguna barrera sino siendo quienes somos siendo libres es así un mensaje para esa familia que no aceptan a sus hijos que le falta información yo siempre digo que le falta información de la buena y pongo el mismo ejemplo y no me gusta comparar con enfermedades pero yo tengo otra hija y digo si mañana me dicen que mi hija tiene diabetes yo no sé cómo tiene que comer Eduardo tengo que aprender como madre a cómo gestionar y cómo hacer ese plato saludable para ella pero que no le suba el índice de azúcar en sangre ¿verdad? y es algo que yo asumo como responsabilidad de madre yo me informo y yo la informo a ella o es que de repente digo ay cariño mira ahí tienes la nevera tienes la despensa coge lo que te dé la gana y búscate la vida no pero con las personas trans o con las identidades orientaciones les dejamos no, no es tu responsabilidad como madre infórmate la buena información la buena información te dará las herramientas estoy segura que amas a tu hijo amas a tu hijo amas a tu hija vas a seguir amando no hay nada que no vais a poder hacer si hay amor todo es fácil lo más importante chicas para concluir un poquito un mensaje 28 de junio se celebra este día internacional de colectivo un mensaje que quieras lanzar a la gente que me encantaría que en algún momento y no sé si lo veré ya tengo 50 que todos los días sean 28 de junio ese sería para mí el legado de verdad que yo le dejaría a mis nietos África y también que se pueda seguir velando por nuestros derechos que se pueda seguir esforzándose por esta causa que todos los días podamos brindarnos con orgullo lo que somos ya seamos así tengamos una orientación tengamos una identidad seamos de raza tengamos otra cultura pero que todos y cada una de las personas seamos felices juntos unidos que es lo que somos al final del día personas y que vamos con mucho amor como dice yo que es lo más importante y voy a quedarme con algo que has dicho porque creo que la sociedad a veces como le falta información desde el amor confundimos identidad con orientación identidad es quien soy y soy Dios y quien soy mayoritariamente podemos nacer y ser personas cis sí pero hay personas trans que nos lo van a comunicar cuando puedan verbalizarlo o cuando se sientan libres para poderlo hacer la orientación es quien me atrae sexualmente por quien me siento identificado y a veces por confundir estos dos términos perdemos infancia extraña en el camino porque nos vemos ay va a ser gay el día de mañana no a lo mejor es una infancia trans que no está viviendo entonces cuidado con confundir términos cuidado con darles todas las responsabilidades las personitas pequeñas porque necesitamos que les demos la mano eso es lo que necesitan son términos totalmente diferentes pero la vida social mucha gente ha llegado a mi diciendo yo pensé que iba a ser gay estaba esperando que creciera oye no que al final hay infancias trans que se pierden el camino y yo recuerdo un chico trans cuando nosotros transitamos que me dijo que suerte tienen tiene tu hijo de vivir una infancia que quieras recordar y la que de la que se sienta orgulloso y yo decía pues este es el camino este es el camino si alguien que lo ha vivido antes me está dando ese mensaje este es el camino claro que no fue fácil hace 10 años hablar de infancia trans en Canarias claro que menos guapos me llamaron de todo yo siempre digo que si las miradas matasen yo estaría más que aniquilada aquí ni nada como decía mi hija de pequeña pero la realidad es que yo sabía viendo su sonrisa viendo como cambiaba que lo estaba haciendo bien a pesar de que yo al principio no lo pasé bien pero es que lo hacíamos por él es que cuando las personas y eso es como con todo ya sea con un sueño con una meta con un objetivo ya sea con nuestros estudios nuestras formaciones nuestro trabajo cualquier cosa que deseamos conseguir en nuestra vida nada es fácil todo tiene su dificultad todo tiene sus críticas sus consecuencias sus cosas que pueden ser negativas para lo que los demás ven pero que realmente todo eso no pesa y lo único que pesa es que tú no elegiste ser una persona trans claro vino en la fábrica en la maravillosa barriga de tu madre punto pelota o sea dejemos de echar culpas que no existen total o sea tú eres una persona trans porque no naciste no sé si eres zurda si eres diestra si tienes un lunar o si en este caso eres morena tampoco elegiste el color de tu pelo ni de tus ojos ni no en la fábrica cada persona viene como es hasta como claro pero a veces desde la desinformación es que eligió ese camino no 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 venía en el paquete exacto así que no estemos culpas de algo que no son culpas y que simplemente es diversidad humana que cada vez sabes como es ella hay que amar la diversidad hay que educar a la gente bastante importante nosotros siempre tratamos pues de alguna noción pequeña noción siempre decir algo para que la gente se quede con ellos esperemos que con esta entrevista hayan aprendido bastantes cositas muchísimas gracias chicas me quedaría aquí hablando muchísimo tiempo en estos temas me encanta hablarlo y eso es muy importante muchísimas gracias al área de igualdad del ayuntamiento que ha hecho posible esta entrevista también muchísimas gracias a ustedes por vernos grabaremos un spot podrán ver un spot con África para este 28 junio en Radio Televisión Mogán esperemos que les haya gustado la entrevista muchísimas gracias nos ha echado mucho amor total desde el corazón desde lo más profundo y el mensaje ha quedado ahí y muchísimas gracias a ustedes nos vemos próximamente en otra entrega de la entrevista muchas gracias